Karol G, alongside SB, hola hola mi amor Perdón la llamada, baby que estaba tomada Tengo claro que tú y yo nada somos Pero cuando un trago me toma humedad por llamarte borrachita Pa' que esos momentos se repitan Pero no debí, porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer eso, bebé, yo estoy bien sola Si te llamé tu mamá, la mía me perdona Entiende que con trago yo me vuelvo otra persona Si yo sé que no debí, porque tú te me ilusionas Yo solo quiero hacer eso, bebé, yo estoy bien sola Si te llamé tu mamá, la mía me perdona Yo te llamé para eso y sé que eso tengo una Pero de bang, 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 baby girl, when you want it Tell me say you want it, anytime, but nobody play them games I got the love for you girl, number one, that's my world And it comes with the fire and flame FUIGA! Ca' you know, say me no outpid sent it And anytime me get it, girl, you can't forget it Ca' you know me no pet it and girl, me regret it City love you, so my girl, come collect it Don't blame me for the alcohol And when your body a car me with pocket call After hours with the sexy talk How will you know, say you're missing my love in this house Yo solo quiero sexo, bebé, yo estoy bien sola Si te llamé, toma, mala mía, me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona Quisiera verte yo para comerte y no pa' meter corazón Puedo rompertelo Ay, tú me gusta y todo, pero obviamente yo estoy en otra cuestión ¿Cómo explicártelo? Somos compatibles pero no se puede En el fondo yo quisiera que te quede Pero tú tienes calor y yo soy fría en nieve Mi vida es una enreda, así que no te enredes Aprovechemos esta noche que estoy borracha Como yo se lo hago, le mata Pasa cuando bebo para hacerte sensata Pa' saltarme la botella de tapa Nene, yo te uso si no quiero dormir sola No quiero dormir sola Le molesta no tenerme y que no me controla Que no me controla Salgo a beber y descarada, yo le llamo a Altaora Yo le llamo a Altaora Cuanto más no me porto, más se me enamora Me enamora, se me enamora Yo sé que para ti soy un bad boy So don't bother say bad man, love it high The energy me give you my good, y amor The energy me give you my good, y amor Hace mucho que pa' nadie estoy Me gusta que en la cama tú eres un bad boy Pero tienes que entender que me vengo y me voy No me metes corazón y por eso no debí ¿Por qué tú te me ilusionas? Yo solo quiero sexo bebé, yo estoy bien sola Si te llamé toma, mala mía me perdona Entiende que con tragos yo me vuelvo otra persona La bichota y la batial La bichota y la batial Karol G Tú eres un bad boy Tú eres un bad boy Y la batja y la batial I'm going to be gonna do thingy I'm going to lie Gracias.